bueno pues ya estoy en la puerta y lo primero que tenemos que hacer es sacar este tornillo que está en el lateral de la puerta así pues lo sacamos y una vez lo hemos sacado ya podremos proceder a retirar el bombín que tenemos actualmente para ello nos tendremos que ayudar de la llave porque si no no se desencaja y lo sacamos ahora desde la parte exterior es decir desde la parte que tenemos el código o la huella lo introduciremos hacia el interior una vez lo tenemos introducido ponemos la parte interior que es la que nos ayudará pues a poder mover a poder mover la lengüeta que está adentro del bombín y nos aseguramos que funcione bien una vez vemos que manualmente funciona bien pues ya podemos poner el tornillo por la parte lateral bueno ya ya tengo la cerradura instalada vemos como por dentro pues ya puedo abrir vemos que acciona esto y vemos que me da las dos vueltas así que es momento de ir afuera vale por afuera vemos como la puerta está bien cerrada si le doy vueltas aquí no hace nada no abre no cierra no hace nada vale ahora lo que voy a hacer es pulsar una vez el botoncito y darle a la huella y ahora ya puedo abrir otra vez vemos que la cerradura está desbloqueada o sea no hace nada ya lo que voy a hacer es abrir con la llave RFID voy a pulsar el botoncito siempre hay que pulsar el botoncito y acerco la llave y ahora ya puedo abrir ya que esta cerradura está funcionando perfectamente si fuera la de código marcaríamos el código y también pues ya podríamos abrir de la misma forma no da vueltas automáticamente la tenemos que dar nosotros pero ella bloquea y desbloquea para que se pueda abrir